hola buenas me llamo fernando tengo 22 años y os voy a contar qué tal mi experiencia en el método decidir antes de entrar en decidir yo era una persona que no tenía las cosas claras no sabía como era no sabía no sabía ni mis gustos no sabía no sabía nada sobre mí tenía inseguridad de miedo he salido de ahí y soy una persona nueva porque si una persona nueva en el método de decidir te enseñan a afrontar las cosas tal y como te vienen tal y como son y no dejarlas guardadas no tenerlas dentro te ayudan a liberarte te te dan técnicas para ser feliz te dan una vida nueva te dan una vida mejor ganas de vivir te da alegría motivación y te hace darte cuenta de que al fin y al cabo en esta vida lo único que importa es ser feliz y mirar por uno mismo porque de qué sirve hacer feliz a la otra persona si tú no eres feliz de qué sirve hacer feliz a tu pareja si tú no eres feliz hacer feliz a tu madre si tú no eres feliz si cada uno mira por sí mismo todos podemos ser felices y bueno quiero dar las gracias de eso a alejandro a todo a todo el equipo del método decidir porque la verdad que me han ayudado mucho y soy una persona nueva una persona feliz con ganas con ganas de vivir y nada que muchas gracias a todos y yo animo a que a que vayáis porque la verdad que a mí me ha ayudado bastante gracias